Hola, bueno, este es el segundo video de mi nuevo canal, y bueno, no es tan nuevo, o sea, ya tuve un canal principal, o sea, miren, Remelix 2.0, o sea, este es mi canal de Remelix 2.0, lo más activo, con más juegos y videos de PC, sí, voy a subir videos de PC a partir de 2023, y bueno, subí este video. Es como, tiene mejor, ay, bueno, esto es mi cara, gogo, ¿ven? Se lo preguntaron. Bueno, ya te voy a hacer un video, ¿no? Te voy a hacer un SHIT, y bueno, eso es lo que haría... No, 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 tengo que censurar esto, tengo el poder de censurar, Nah, bueno, voy. Ay, no, esto no. ¿Censurar otra cosa, en serio? Bueno, eh, aquí tengo un... ¿Estás censurando todo esto, sabías? Bueno, aquí estoy. Este es mi nuevo... Bueno, por ahora solo he subido estos dos nomás. Y bueno, estos son noticias de Fortnite. Y tú, y tú me dices, ¿cómo, cómo lo sabes? ¿Cómo sabes esto? Por esto. Por las noticias de... De... De Fortnite noticias. O sea, así que una persona tendrá que estar metiéndose acá a rasgos, ¿no? Mira, ves, aquí está la noticia de la cabra. Esta no sé si la voy a poner, ya que no es tan importante. Bueno, las dos no son muy importantes, ya que las dos son... Como... Skinners. Pero esta es importante, choc. Esta es importantísima. Je. Bueno, no puse exactamente lo mismo. Pero sí puse un poco de información aquí, ¿no? Ah, esto no lo puse, cierto. Cierto. Bueno. Bueno, solo quería hablar de mi blog. Esto es lo que pasará... Esto es lo que pasará en el evento, o por ahí. Son noticias. Así que, bueno. Solo hice este blog porque, si no... Lo más bien, podéis ir a Fortnite noticias, pero lo mío es como un poco resumido, ¿no? Solo miren. No, 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 no. No, 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 no. Si quieren leerlo desde YouTube, aquí les pongo. Si quieren pueden pulsarlo y... Bueno, véanlo. Mira. Falta re poquito el tres... faltan siete días o sea una semana tampoco tengo que subir 11 niveles en 7 días y 11 niveles y si voy a poder ya que hace dos días me faltan como 26 niveles y dos días después va a subir como como 10 niveles o sea 10 niveles en dos días obviamente voy a poder ya que bueno tengo el pase y quiero completar lo todo y estoy en el nivel nivel 90 y 81 no perdona 89 me equivoqué de dos veces mira su lengua mira la lengua what what simulator 3 what simulator 3 fortinete a la papel chica publicar un comentario no 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 me puedo criticar a mí mismo ok bueno también tengo noticias para el buen pero aquí es como el labor y todo pero no quita el historial ahora no pueden venir mi historial ahora se van a ver es que tengo el poder de todo bueno si quiero hacer también su broja aquí está blogger no también censuré mi correo mi correadísimo no quiero que me manden más mensajes quiero que me manden un millón de mensajes quiero que me manden un millón de mensajes mira así es como yo puedo puedo hackearlo no ya censurar censurar bueno aquí está esto no sé qué es esto es rojo y creo que es lo de la imagen y puedo editarlo puedo editarlo puedo poner lo que yo quiera puedo poner lo que yo quiera wey más gran mantra no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Coincidencia?